Ahora veremos cuánto cuesta. Miedo me da, aunque está a la cuenta. En el vídeo anterior te llevamos de tapas por Venecia. Conociste los chiquetti, las brusquetas y los ricos conos con fritanga. Hoy vamos a explorar otras variedades gastronómicas. Toma nota y esperamos que no te pille con el estómago vacío. Nos hemos despertado hoy aquí en Venecia y hemos dicho que no nos ataquen las palomas, primero de todo. Tenemos esto aquí al lado del hostal, que está muy muy bien. Tienen pizzas al corte, o como dicen, pizza al taglio. También tienen, pues, croissants y tienen otras cositas así. Te hacen el café, te hacen por lo que necesites tú por la mañana. ¡Mmm! ¡Muy buena! Mira que Venecia no es sitio de pizzas, pero está muy rica. La masa es súper esponjosa, crujiente y este jamón, prosciutto, que utilizan ellos, es un poquito diferente al nuestro. Y ahora vamos a ver cositas. Suscríbete si te gusta la pizza y no te pierdas nuestras futuras aventuras gastronómicas. Quería salami picante y he dicho, voy a probarlo. Está muy bueno. Estamos en el antico forno que hacen pizza, pues, a corte y por lo que estamos viendo, pues, tiene buena pinta y huele bien. Espero que sepa mejor. A diferencia de otros sitios, aquí hemos visto que te la aderezan con el aceite y esto ya es nivel, ¿eh? Nivelaco. No como en el Farinis, que están muy buenas, pero es una cadena, entonces, pues, son diferentes. Aquí yo creo que la cosa promete. Esta es de queso ricota, berenjena, también lleva aceitunas, lleva también tomate, cebollita. Y es que se ve que está bueno. Se ve que está bueno ya. Pero espérate que te vas a quemar. Mira, mira, mira qué pedazo de masa. Está buenísimo. Esta también lleva ricota, lleva berenjena, también lleva pimiento rojo. Esta pizza está de muerte. Veis que tiene una gran masa, ¿eh? Pero se deshace. O sea, es que es súper esponjosa. Mira, mira. Crujientita. Está riquísimo. Muy rico esto, ¿eh? Es que ya huele rico. Y está picantona. Tiene ahí el pimiento ese picantón y está muy rico. También lleva tomate deshidratado. Hemos comido unas pocas pizzas y también me llevo otras para llevar. Por si me entra más tarde un poquito de hambre, ya sabéis. Todo. Cuatro trozos. Ha salido unos 17 euros. O sea, que están muy bien de precio. Y muy, muy buenas. Muy recomendable este sitio. Y la fiesta de la pizza la continuamos en el hostal, que lo puedes ver en nuestras historias de Instagram. Síguenos, que cada día subimos nuevas historias. Paseando por Venecia podrás ver muchas pastelerías repletas de dulces como el cannoli, el pusola y el pistacchio. ¡Vamos a probarlas! Estamos ahora mismo aquí para probar unos postres, unas delicias típicas venecianas, como el pusola y el pistacchio. El pusola sale a unos dos euros y este a unos tres euros y medio. Por lo que he estado viendo, así por las calles, van a esos precios, ¿de acuerdo? Lo que aquí son más grandes. Vamos a probar el pusola. Un rosco, eh. Ya huele dulce. Está durito, muy gentil, pero se va saciando en la boca. Muy rico. ¿Quieres probarlo? Te tengo que dejar la mitad. Ya veremos. Pero el que sobre todo me entraba por la vista era este. Este monstruo verde que se llama pistacchio. Me recuerda a pistacho, pero lleva almendra. Me descoloca un poco. Está durito, ¿eh? Y por dentro más blandito. Está bueno, ¿eh? Y sí que tiene un sabor a pistacho, sí. Chocolate. Muy rico. Me quedo con esto. Bueno, el siguiente sitio es de lo más recomendable, pese a no ser original de la gastronomía italiana. Aún así, han sabido darle su punto. ¿A dónde vamos? A una crepería. Está muy cerquita de lo que es el barrio judío, cruzando el puente de los tres arcos. Esta se llama cocaeta. Y como podéis ver, siempre, siempre, siempre tiene cola, porque hay mucha gente que se ve que viene aquí a hincharse a crepes. Dicen que están muy deliciosos y vamos a ver si es verdad. Ya tenemos a Raquel pidiendo. La verdad es que no sé qué va a pedir y va a ser un poquito sorpresa. Supongo que estarán buenos. Espero que pida algo que me guste. Aunque es difícil que algo no me guste. Tienen muy buena pinta. Aquí tenemos uno dulce y aquí uno salado. Primero empiezo por el salado, va. Espec con gorgonzola, mazzarela y... Muchas cosas. Muchas cosas. Está riquísimo. Está muy bueno, eh. El salado, increíble. Vamos al dulce. ¿De qué es el dulce? De iguos. Qué bueno. Y este, el tío, ha conseguido que esté más crujiente incluso. Una cosa mala voy a decir de este sitio, y es que es muy, muy lento. Eso sí, lo bueno se hace esperar. Oye, oye, que ya le he estado dando muchos bocados, eh. La opción golosa también mola mucho, eh. ¿Cómo estaba el salado? Buenísimo. ¿Y el dulce? Muy bueno también. Pero tengo que decir que me gusta más el salado, eh. Está riquísimo. Por cierto, las crepes serán el número C17 y D17, por si las queréis pedir que están muy ricas. Mmm. 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 Y no podemos irnos de Venecia sin probar el rico gelato. Hemos probado ya los helados de aquí. La verdad es que estaban muy, muy ricos. Hemos pillado el mediano. Y aún y así, nos han puesto unas bolas enormes. Podrías pillar dos bolas. Yo he optado por el pistacho y la avellana. Qué rico que estaba. El de Raquel también estaba muy bueno. Mango y esta achatela. Oye, tenéis que ir ahí. En total ha costado seis euros. O sea, tres euros cada helado. O sea, vamos. Barato y bueno. ¿Qué estamos viendo aquí? No sé, muchos helados y mucha cola. Este nos lo llevamos de postre, pero al hostal. Cada bolita, dos con veinte. Dos bolitas, cuatro cuarenta. Por el precio de un helado en Canareggio, te pillas dos. Uno para Raquel, otro para mí. Así que están ricos. Inventamos la probación. Pero están un poquito caros. A ver, eran más caros. Pero el pistacho estaba más bueno. He de decir que en cuanto a sabor, muchísimo mejor que el de antes. Pero, claro, también es más caro porque el cuenco no es de plástico y es de galleta. No lo puedo comer. Esto está muy bien porque no genera residuos. Muy bien. Pero es que te dan cucharita. Ah, a cuchar. No lo puedo comer. La localización también es buena. Ahí en Rialto, justo al lado. Claro, todo eso se paga. Hemos ido a parar a un restaurante donde ya de pasos explicaremos lo del tema del cuperto y cómo funciona todo esto. Cómo hemos llegado aquí. Bueno, la historia ha sido muy, muy rara. Esa historia te la explicaremos en un vídeo para miembros. Así que hazte miembro con la nueva función de YouTube. Es que ya huele. Huele muy bien. Risotto, pero con tinta de calamar. Mira, mira, mira. Está buenísimo. Te vas encontrando gambas por el medio. Saladitas. Y luego también están las almejitas estas. A ver qué tal están. Qué saladitas que están. Están riquísimas. Y los mejillones. Tienen trocitos de pescado que sí que me gustan. Y la salsa es una salsa así de tomate muy suave y muy buena. Mmm, la comida está muy buena. Todo parecía perfecto, pero aún no habíamos visto el precio. ¿Incluirían el cuperto? ¿Nos harían pagar hasta por mirar la foto de Benedicto XV Palito? A ver, calculamos que nos va a costar unos 40 euros. Esperamos que no pase de ahí porque... A ver, llevamos un presupuesto ajustadito. Una cosa te voy a decir, que puede costar 40 euros, pero estaba muy, muy, muy bueno. Ahora veremos cuánto cuesta. Miedo me da. Lo dicho, con el cuperto también te entra esto, el pan, el agua. Dos euros cincuenta. Las fuentes van de coña. Os ahorráis mucha pasta. Si quieres, comes. Si no, pues nos dejas. Nosotros hemos comido un poquito, pero tampoco nos vamos a meter todos los sobres de grisines. Eso sí. Alguno podría caer para la maleta. 45,65. ¿Qué? Hoy, pero no vamos a estar todos los días haciendo esto, eh. Estaba muy rico, estaba muy bueno, pero vale una pasta. ¿Quieres comer pasta hecha a mano de forma artesanal? ¿Barata para tu bolsillo? ¿Y encima que esté muy buena? El sitio al que tienes que ir es Dalmoros, un restaurante con un servicio increíble que recomendamos en tu paso por Venecia. Hemos venido a un sitio donde hacen pasta a mano y solo hacen un tipo de pasta, que son los fettuccine, que son los tallarines de toda la vida. Y lo hacen con varias salsas diferentes. Nos hemos pedido pesto y frutti de mare, que es pescado, marisco y tal. Y a ver qué tal. Los hacen aquí para llevar o para tomar aquí dentro de una barra que hay. Y nos han costado unos catorce euros. Vamos a empezar por el postre. Tiramisu de la casa. Está cremoso. Cuando quieras me dejas, eh, a mí también. ¿Cómo se deshace? Está muy cremoso. La parte de arriba me ha gustado porque creo que es la que no tiene café. Por debajo vamos a probarlo también. Está muy bueno. Pese a llevar café, es un gustillo así muy poco. Muy suave. Muy suave, sí. Entra muy bien esto fresquito, eh. Me dispongo aquí a probar los fettuccine, eh, con frutas del mar. Frutas del mar que vienen a ser, pues, pulpito, mejillones... ¿Qué ya huele? Huele a mar. Y la pasta que esté hecha a mano, la verdad es que le da un puntillo guapo guapo. Mmm, está muy bueno. Aparte que el pulpo está jugoso, eh, está bien. Y los mejillones también. Muy rico. Y gambas. También hay gambas. Es un sitio muy bueno, muy, muy recomendable. Aparte de lo que me gusta de este sitio, es que no es como el típico restaurante formal donde tú te sientas, el platillo, van ahí con el rollo este del cuperto y todo el rollo, ¿vale? Es muy rollo street food. O sea, que tienes que entrar dentro del local, pero te lo puedes comer aquí en la calle, a tu rollo. Es para llevar. Está muy bien, ¿eh? Yo me los he cogido de pesto y además le he puesto parmesano y veo que lleva unos piñones también. Está buenísimo. Usted, qué bueno. No es el típico pesto que comes aquí en Barcelona. Está muy bueno. Me dejarás un poco. La pasta, uff. Sí, sí, te dejaré. Se nota que el pesto, no sé, es fresco. No es de bolsa como ahí. Tú es que estás acostumbrada a comerlo de bolsita, ¿eh? De rollo ya preparado. Está muy bueno de verdad, ¿eh? O sea, buenísimo. Ya me ha acabado el mío y Raquel se ha dejado la mitad del suyo. Que eso es lo que más me gusta de Raquel, que siempre se deja la mitad. Yael, como es su belleza, ha sido relegado a un segundo plano. Lo mejor de todo, lo mejor de Raquel, es que se deja siempre el plato a la mitad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Y si es así, déjanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho o hazte miembro con la nueva función de YouTube, que eso nos ayuda muchísimo. Y a cambio tendrás acceso a un contenido extra y exclusivo para miembros. Está muy bueno de verdad, ¿eh? Comparte este vídeo con todos tus contactos y coméntanos cualquier duda que tengas que nosotros siempre contestamos. Así que nos vemos en un siguiente vídeo del que no podemos decirte nada porque sería... ¡Spoiler! ¡Arrivederci! ¡Bienvenidos en la nueva aventura de Gambino y Langostino! Oye tío, ¿qué te ha pasado en la extremidad que te falta? ¡Pues que se me va la pinza! ¡Gracias! 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 Gracias.